Finalizó el allanamiento del CEDIN en mi casa que realizaron en compañía de Luis Carlos, lo trajeron esposado. Demandar la libertad plena de este periodista y defensor de derechos humanos que es Luis Carlos Díaz Vázquez. Así es como denunciaron en Venezuela la detención del periodista Luis Carlos Díaz. Juan Guaidó se unió al llamado de Naki Soto, esposa del periodista, y convocó a tomar las calles este martes en protesta contra la represión. Díaz está acusado por Nicolás Maduro de sabotear la red eléctrica. Advirtió que castigará a todos los responsables. Es el quinto día de apagón masivo en todo Venezuela. Los efectos evidentemente se sienten en el resto, en prácticamente todos los servicios para la población venezolana. Es un riesgo porque escucha, estamos agarrando agua del guaire, no sabemos si es agua buena o agua mala. Porque ayer la gente, mucha gente se estaba bañando y le daba picación en su cuerpo. Y más para los niños, pues nosotros queremos un agua limpia, que le vayamos a hacer la comida a los niños y sea agua potable, no agua sucia. Tristísima y preocupantísima la situación que atraviesan los ciudadanos allá en Venezuela. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.